En el auditorio de la CBC se llevó a cabo el primer encuentro de comunidad y ambiente con jóvenes afrodescendientes de los valles interandinos. El evento fue organizado por FUNECO Robles y tuvo como objetivo que los asistentes identificaran los problemas socioambientales de sus territorios. Alrededor de 80 adolescentes de distintos municipios del departamento participaron del primer encuentro Ambiente y Comunidad Jóvenes Afrodescendientes de los Valles Interandinos del Río Cauca, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la sede principal de la CBC en Cali. Este primer encuentro lo que busca es motivar a la población joven de las comunidades negras o afrodescendientes a que se vinculen mucho más a los procesos comunitarios y organizativos, a que fortalezcan su incidencia como población joven. En la jornada participaron jóvenes de UGA, Zarzal, Candelaria, Jamundí, Florida, Pradera, El Cerrito y Cali, quienes guiados por expertos en temas ambientales y de paz, determinaban las condiciones ambientales en que se encuentran sus municipios y las posibles soluciones que podrían utilizar para mejorar dicha problemática. Unir a las comunidades de los valles interandinos, a los jóvenes de las comunidades de los valles interandinos, para saber acerca de sus culturas, de los que viven ambientalmente en sus zonas. Aquí nosotros estamos en las mesas viendo que, por ejemplo, lo de la minería ilegal, por ejemplo, lo del carbón. El día de hoy hemos tratado los temas como el suelo, fauna, agua, el territorio, minería, a ver cómo están afectando a los territorios y qué solución le podemos dar. Nos dan una charla, primero que esto nos dan a conocer el tema que estamos viendo y ahora sí, después de que nos dan a conocer, ya nosotros damos nuestra opinión de cómo está nuestro territorio. El ejercicio fue organizado por Funeco Robles y contó con el apoyo de varias fundaciones, además de la CBC y el de la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de los Estados Americanos. Y con lo proyectado se busca estructurar la Agenda Socioambiental Juvenil Trabajo 2018-2022. Informativo CDC, otro compromiso con la región.